De 50 a 60 accidentes son los que se han registrado en lo que va del año, así lo informó de la dirección de bomberos en Atlixco, en donde la mayoría han sido accidentes de motos por manejar el exceso de velocidad. En tema de accidentes, hemos atendido aproximadamente entre 30 a 40 servicios de emergencia en accidentes de motocicleta y de vehículo más o menos como 15 a 20. Generalmente los accidentes de motocicleta son por derrapes, por imprudencia de los mismos a veces o de que van a exceso de velocidad. Entonces, bueno, la recomendación ahí es generalmente circular en medio de lo que es el acotamiento vehicular, ya que son un vehículo también y así mismo a los conductores de vehículos, pues igual la recomendación de respetar a los mismos motociclistas, ya que es para evitar accidentes. Aarón Anguiano Lemus, encargado de Bomberos Municipal, comentó que los jóvenes son los que generan los accidentes en donde desafortunadamente pierden la vida, debido a que no portan el casco de seguridad. Generalmente son de entre 18 a 30 años, que son las personas que más han accidentado, ya que, bueno, de personas de más edad ya no andan en motocicletas a alta velocidad, tienen más precaución. Entonces, a los jóvenes, más que nada, recomendarles que circulen con la velocidad prudiente, que indica el reglamento de vialidad dentro del municipio, ya que por alta velocidad llegan a agarrar alguna piedra y eso, hacen perder el control de la motocicleta y obviamente sufren la caída y pues obviamente con lesiones considerables. Finalmente hizo la recomendación necesaria para evitar accidentes como el uso del casco y así disminuir las cifras de mortalidad. En diciembre, de diciembre a la fecha, llevamos de un 40 que llevábamos en el año, se aumentó a un 80, 90 por ciento. Pues generalmente es en lo que es el corredor gastronómico, avenidas Volcanes y boulevard Ferrocarriles, que son las tres vías donde más se han suscitado los accidentes. Reporto para STV Atlixco, Brenda Jiménez.